Agustín, ¿qué fue lo que pasó? Explíqueme. México, ya un hijo mío, él se llama Santo Alberto, el hijo. ¿Dónde fue eso? Allá acá, y dije yo allá atrás. ¿Qué tiempo hace de eso ya? No, fue el sábado, fue el sábado. ¿Y entonces qué pasó? Tante años, dijo mi hija, que está aquí. ¿Qué le pidió a las autoridades? Pues me dejé en casa, sí, porque él no le hizo nada al hijo mío, los hermanos picotearon ahí. ¿Y por qué fue eso? Nos halló en el patio, en la casa de la mujer que tenía, sentada en el motor de ahí. Y ahí mismo le dejó a la gente. ¿Pero qué hacía el hijo suyo entonces ahí? Está, está, está ahí. La mujer que tenía un de los sitios, siempre iba a tocar ahí. ¿No estaba robando ni nada del hijo suyo? No, no, mis hijos no son ladrones. ¿Y qué le ha dicho al hijo suyo? ¿Pudo hablar con usted? No, yo no he podido ir. Yo simplemente vine ahora a poner la querella, porque los hermanos lo habían recuerto. ¿Cómo se llama el hijo suyo? Santo, ay, me hizo mi hijo. Santo. ¿Entonces le entró a cuchilladas, fue a machetazo? Machetazo, que le he hecho para él. Hay que hacer para él. Una chapa llevada ahí, donde quiera partido. Donde quiera está partido. ¿La persona que lo hirió, cómo se llama? El amistro se llama, no se le ha perdido. ¿Había tenido problemas ellos? Nunca, nunca, nunca. ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Qué piensa usted? ¿Qué fue? ¿Por qué lo vió? Pues, posibilidad de ir adentro a machetazos. Si yo vengo a irme al reparo en frente a usted, si me quiere invocarme en ninguna cosa, no puedo entrar a machetazo. ¿De qué forma al cuerpo? Lo atacó, mira, también. ¿Cómo? Lo atacó a machetazos. A machetazos, por la fiesta, por la fiesta, por la fiesta. Echaba, el día, hasta la noche. Porque todavía en la noche de la actuación, cuando me estaba haciendo. ¿Qué le pide usted entonces a las autoridades? Que me dé el caso, que me dé el caso. Que me dé el caso. Porque mi hijo, mi hijo no más trabaja. No más trabaja. Juega gallo. Yo juego gallo también. Jugaba que ya alguien no juega. Bueno. Jugaba gallo. ¿El nombre suyo? A lo que es Alberto. ¿Y el de su hijo? ¿Cómo? Sánca Alberto. Sí. Sín. Sí. Sí.